El tercero de los casos nos viene de parte de Henry Daboín, de Palo Verde, Caracas. Henry trae varias inquietudes, nos trae tres inquietudes que vamos a ir tratando de responder y orientar acerca de eso. La primera es que es muy común y hemos hablado sobre todo en el grupo de la red de administradores de condominios de Valencia. Hemos hablado de que últimamente hemos observado que en los condominios surge la figura de equipo de trabajo en lugar de la figura de la junta de condominios. Y Henry quiere saber si, justamente, si esa figura, entre comillas, de equipo de trabajo puede sustituir a la figura de la junta de condominios que está prevista en el artículo 18 de la ley de entropiadores portales. Pues, mira, realmente esta forma que han tenido los vecinos de denominar este equipo de trabajo termina siendo una junta de condominios. Independientemente del nombre que nosotros le pongamos, cuando existe un grupo de propietarios que ejercen labores de vigilancia y de control, que supervisan a la administradora, que toman decisiones y consultan a la comunidad de copropietarios, están cumpliendo justamente las funciones de la junta de condominios. Y le podemos poner el nombre que queramos, le podemos revestir de lo que sea el nombre, pero sí que enciende la junta de condominios. Ahora, ¿qué sí puede hacerse? Que en lugar de tener un esquema tradicional, horizontal, de presidentes, vicepresidentes, tesoreros y vocal, hayan decidido organizarse por temas de trabajo. O sea, tenemos una junta de condominios donde una persona va a manejar el área de bombas de agua, y el otro el tema eléctrico, y el otro de los insumos o proveedores, y el otro en relaciones con la comunidad. Es diferente porque son las funciones de acuerdo a la necesidad de cada comunidad, de cada condominio, de que van a servir en el centro. Pero son las juntas de condominios que además, por diseño y por ley, son de obligatorio funcionamiento. No sé cuál es el temor que tienen las personas porque creen que al no colocarle el nombre de junta de condominios pueden estar evadiendo alguna responsabilidad, y justamente todo el que se encarga de asuntos ajeros tiene bajo su peso una responsabilidad. Si yo le llamo equipo de trabajo, realizo todas las funciones de junta de condominios, y me excedo en esas funciones, también puedo estar cometiendo abuso de derechos, y yo soy responsable por los hechos de tu meta. Entonces, vamos a ser un poco más realistas, no evadamos la responsabilidad, y no confundamos a las comunidades. Esto ocurre con mucha frecuencia. La gente dice, aquí no hay junta de condominios, solamente se eligió un administrador, y hay un grupo de propietarios que ayudan, pero sin ningún tipo de título, sin ningún tipo de responsabilidad. Pero es que aquí, en materia legal, hay un principio constitucional que rige la primacía de la realidad sobre el usted. O sea, hay que ver cuál es la realidad, independientemente del título, lo vemos mucho en todo lo que tiene que ver con las ramas del derecho social. Entonces, independientemente de la fachada externa que nosotros les coloquemos, estas personas, si son propietarios, si son propietarios, realmente están constituyendo una junta de condominios. Lo que tenemos es que legalizarla, darle la forma como debe ser, para evitar estar infringiendo la ley, o crear confusiones que no son deseadas dentro de la comunidad. También él nos trae otra pregunta adicional. El señor Henry nos pregunta, ¿qué puede hacer él como propietario si la administradora paga bono en dólares a los vigilantes y establece una tasa muy por debajo de la tasa oficial? Esto es una mala práctica administrativa, además que no tanto por la forma de establecer la tasa, porque recordemos que la tasa de cambio es una tasa referencial. La tasa del Banco Central de Venezuela es referencial porque genera o representa las tasas manejadas de compra y venta de divisas de los principales bancos, pero sigue siendo referencial, no es obligatorio. Ahora, lo que yo observo es que si yo, por supuesto va a haber un impacto en el recibo del condominio o en el aviso de cobro en los gastos en dólares. Entonces creo que vale la pena que esta idea de la tasa oficial de cambio, la tasa referencial de cambio, sea conversado por todos los propietarios, por la comunidad. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal claramente lo expresa. Todos los asuntos que estén relacionados con la administración de las cosas comunes deben ser decididos por los propietarios. Entonces mi sugerencia, señor Henry, es que usted pueda someter a consideración de todos sus vecinos esta situación que le incomoda para que pueda tomar decisiones que no perjudiquen a la comunidad, no perjudiquen a los trabajadores y que formen parte de buenas prácticas administrativas. Y la última pregunta que nos hace el señor Henry, él nos dice lo siguiente. Señala que por problemas relacionados con el agua, ellos se han visto en la obligación de comprar camiones cisternas. Bueno, realmente de pagar el servicio de transporte de un asfixiado. Y solicitan aportes a cada uno de los apartados. Algunos propietarios que están fuera del país se han quejado de lo mismo y ellos quieren saber si está bien que no se cobre ese servicio a aquellos vecinos que están fuera del edificio y que no viven en el edificio. Fíjense, señor Henry, esta agua que se necesita, que es un agua que se necesita para, no solamente para cada uno de los copropietarios que permitan realizar su aseo diario, el aseo de la vivienda y preparar sus alimentos. También se utiliza para limpiar las áreas comunes, también se utiliza, si tienen piscina, para la piscina, se utilizan para la conserjería, se utilizan para regar las plantas. Esa agua tiene un uso más allá del uso individualizado de las personas que habitan. Y al ser todos esos actos de limpieza y de mantenimiento, constituir actos que forman parte o son propios de la administración del día a día, estarán obligados a cancelar. Lo que sí puede hacerse es un convenio, como lo hemos visto en algunos condominios, que por voluntad y por acuerdo de todos los copropietarios han hecho sistemas mixtos. Han establecido una cuota de ese camión o de ese aporte que sea igual para todas las personas y una diferencia para los que vivan ahí. Y eso va a depender de la cantidad de personas que estén efectivamente habitando. Esto es una situación excepcional. La ley de propiedad horizontal no prevé el servicio de cisternas como un gasto común porque hace 62 años no se prevía ni siquiera la posibilidad de que el agua no pudiera venir por las vías generales. Llegar agua justamente desde nuestras tuberías provistas por la empresa que nos provee el servicio de agua. Pero sí prevé lo que son gastos de administración, gastos comunes y que son propios de la seguridad de los propietarios. Así que nuestra sugerencia es que ustedes también se vuelvan a reunirse, planteen este esquema que puede ser un esquema flexible, un esquema combinado donde un porcentaje sea absorbido por toda la comunidad y otro por las personas que habitan ahí para que pueda haber cierto equilibrio con esto del pago de los servicios de agua. Recuerde que el agua no siempre se paga. Hay algunos llenaderos que ellos no tienen que pagar el agua y otros que sí, pero lo que se paga, lo que realmente tiene un costo es el servicio de transporte entre el llenadero y el tanque de agua de cada uno de los servicios. Vamos a tener esto bien claro.